... Pensamos que ante tal barbaridad no nos podemos quedar quietos... ...que si no se cumplen los derechos humanos, si no se respeta, si no se garantiza la libre circulación de las personas... ...y el derecho a la libre circulación y el derecho a asilo contemplado en la Declaración de los Derechos Humanos... ...la desobediencia es una herramienta legítima y necesaria. Nuestro objetivo, bueno el único, es un objetivo potente, pero era sobre todo mostrar la solidaridad con los refugiados... ...y de hecho era un acto simbólico de traer ocho refugiados. Y luego también pretendíamos sensibilizar a la sociedad sobre la situación en la que están viviendo los refugiados allá... ...y luego hacer un interpelar a los gobiernos, o sea, una denuncia política. No los hemos traído, eso es así, pero sí que se ha conseguido por la respuesta que ha habido... ...realmente la respuesta ha sido para nosotros fundamental. No los hemos traído, pero sí que se ha conseguido como remover conciencias. Se ha logrado también que se sensibilice más la gente, la sociedad en general. Sobre todo lo que más nos ha emocionado es la respuesta de los propios refugiados, tanto de los que venían con nosotros... ...y luego también la respuesta que tuvimos cuando volvimos a Grecia y volvimos a un hotel ocupado por familias refugiadas... ...y fue muy emocionante la respuesta, sí.